Uno mira la tabla y de estos tres casos, tiene 10, o sea, tiene más que Cristal que tiene 7 y más que Alianza. Entonces uno dice, ¿por qué es el más cuestionado? No debería ser así, se debería cuestionar más. Primero porque es nuevo, y ya decíamos, bueno, vienen de ser campeón y subcampeón en el caso de Roberto Mosquera y el profe Gustos. Pero encima es el fixture que se le viene a uno. Más la eliminación de la Copa y saber que va a ser a Juliaca, obviamente universitario, los hinchas de la UCA arranque universitario van en Juliaca, pero es la visita más complicada del torneo. El partido más complicado creo que para todos en el torneo es ir a Juliaca. Próximo partido, señor productor, por favor, de Deportivo Municipal y Alianza Atlético de Suyana, que tienen 15 puntos. Suyana visita a Vallejo. Suyana visita a Vallejo. Ese partido va el sábado a las siete en la noche. Es el sábado a las siete. Y ahí lo veo usted haciendo código, no, 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 hacemos código fútbol el sábado. ¿Hace bien el sábado? ¿Bien el sábado? Sí, sí, sí. ¿Qué sé qué no diga? No, lo que pasa es que me han programado partido a las tres y media.